En la actualidad, diría en el último par de años o por ahí, me he dado cuenta que los videos de top se están volviendo cada vez más populares. Así que por eso les traigo... Top 5 Razones por las cuales los videos de top son populares. Número 5 Son estructurados. Toda sociedad moderna requiere una especie de orden o jerarquía para poder sustentarse. Por tanto, desde que somos chicos, esta idea del orden, de tener todo ordenado, es algo que nos han inculcado, nos han metido en la cabeza y nos parece algo natural y algo que incluso buscamos. Por tanto, el tener estos tops ordenados, con jerarquía, con información bien presentada, es algo que nos parece natural y es algo que nos parece, básicamente, en estructura subconsciente, atractivo. Número 4 Son educativos. Una compilación de datos requiere, usualmente, de un trabajo tanto de investigación como de ordenamiento o procesamiento de la misma. Por tanto, bueno, podríamos contar con que normalmente un top debería, la persona que lo está haciendo, haber hecho una investigación mínima del tema en el que está haciendo el top y tener razones concretas por las cuales está haciendo este ordenamiento. Por lo cual, se supone que podríamos nosotros contar con que es información que ya está procesada y que puede hacernos aprender sobre el tema de que nosotros estemos viendo el top. No creo que la gente diga top 5 o top 7 o top 10, no sé, personajes de los Simpsons y solamente va a poner los primeros 10 personajes en orden alfabético. No, normalmente va a tener siempre un orden y una razón por la cual. Y normalmente necesita tener algunos datos que tal vez el público general no necesariamente conozca, pero justamente para que pueda educarse un poco más del tema. Número 3 Entonces, encaja. Sin importar la temática o estilo de un canal, normalmente un video de top siempre va a encajar. ¿Por qué? Porque no importa de qué estés hablando, siempre un video de top puede servirte para ilustrar más el tema del que estés. No sé, tienes un canal sobre modas. Bueno, top, mejores vestidos usados en tales eventos. Tienes un top sobre cine, mejores películas en esto. Tienes un top, tienes un canal de juegos, top sobre juegos retro. Cualquier casi forma que tengan ustedes hacer un canal en YouTube o en otras comunidades, un video de top siempre va a poder ser relevante al contenido que ustedes estén presentando. Número 10 Son entendibles. Normalmente un video de top va a tratar de temas que sean comunes o familiares para el usuario que los está viendo. Normalmente, excepto, obviamente hay gente que puede hacer tops de temas muy rebuscados, algo muy especializado, pero en general también va a hacer cosas que puedan ser de conocimiento público. No creo que una persona vaya a terminar haciendo un top de, no sé, top 10, los mejores profesores que tuve en el colegio. No creo que la gente conozca a tus profesores del colegio y no creo que les importe. Entonces, uno normalmente hace tops de temas con los que la gente pueda relacionarse. No necesariamente todos los ítems enumerados van a ser de conocimiento público. Ahí viene la parte que dije de investigación y de que sean educativos. Pero en general el tema va a ser de temas más o menos que la gente pueda relacionarse y puedan ser procesados fácilmente. Especialmente, como digo, que encajan a la temática del canal. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hablan, tienen un canal de videojuegos, normalmente van a hablar tops de un tema sencillo. Los mejores, los de voces más difíciles, los mejores juegos retros, los mejores juegos de fútbol, los mejores juegos de pelea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no van a hablar de temas tan rebuscados y que nadie sepa. Así como, no sé, top 5 de los mejores juegos que jugué en mis últimas vacaciones. O sea, son tuyos, pero, bueno, algo así. Número 1 Y finalmente, son editables. Los videos de tops, a diferencia de otra clase de videos, como, no sé, por ejemplo, documentales, cortos o otro tipo de videos, son en general menos demandantes. La gente también no es tan exigente para lo que son los acabados. En general una persona podría coger unas cuantas imágenes de mala calidad, de image shack, todavía con su sello de agua, bajados de internet, para poner de fondo mientras está hablando una voz de loquendo. Díganme si eso no es baja producción. Sin embargo, para videos de tops normalmente la gente lo entiende. Porque si realmente, como dijimos en el punto 4, si se ha hecho un buen trabajo de investigación, en el fondo, eso es lo más importante de un video de tops, no necesariamente la presentación. Por eso, por el tema de que es fácil hacer, al menos con estándares mínimos, un video de tops, es que son probablemente tan populares. Y ese es el top 5 de las razones por las cuales yo creo que los videos de tops se están volviendo tan populares. Entonces ya saben que pueden ustedes entrar a nuestro Facebook o a nuestro blog para preguntarnos temáticas de qué cosas quieren que hagamos de otros videos, tal vez tops, tal vez otras cosas. Entonces ya saben, pueden escribirnos, pueden comentar y estamos esperándolos en un siguiente video. ¡Increíble mami!